Hola amigos sean bienvenidos a la primera guerra de la temporada 39 y esta vez Jedi Assassins nos enfrentamos a Salty Bueno, esta es una alianza master que en ocasiones ha estado cerca del top 3 entonces iba a ser una guerra extremadamente cerrada sobre todo Porque es la primera guerra, es nuevo, nuevo global y pues vamos a ver como nos va, ¿no? En esta ocasión, como ustedes pueden ver chavos, me tocó el camino 8, me mandé por ahí, ya saben que yo asigno Y pues teníamos que bajarnos a esta Cersei, mi equipo es Tigra, Nebula y Galán, nuestro nuevo rango 4 que como ustedes saben estuvimos hablando un poco de él Se subió video en el video anterior que se subió en el canal, fue de la subida de nivel de él Y pues sí, en la primera pelea teníamos que bajarnos a esta Cersei, activé el potenciador de una barra de poder para agilizar que yo consiga mi segunda barra de poder con Tigra No me quiso tirar especial 1 Cersei, dije bueno, no pasa nada, aquí tiré de nuevo golpe fuerte y dije ok, aquí se muere con ese especial 1 Y listo chavos, cuestión de segundos la verdad Tigra es una de las mejores luchadoras místicas dentro del juego Y pues bueno, pelea súper rápida la verdad que llega a ser ella Y bueno, ahora para la segunda sección chavos, me tocaba bajarme ahora a este Habok con Galán Este era el motivo por el cual lo trajimos, pero no por el cual lo rankeamos a rango 4 Bueno, como ustedes saben, Galán es inmune a que le quiten las ventajas en sí Entonces, pues obviamente va a ser fácil en sí el nodo 24 independientemente que sea Habok Entonces, ¿cuál era mi estrategia? Conseguir cargas de Harvest para que luego de tirar mi especial 3, pues le combine, le haga un montón de daño Entonces, aquí tiré mi golpe fuerte, activé el modo Harvest, tiré el especial 3 Y aquí es donde la magia ocurre, amigos, aquí es donde la magia ocurre Ustedes ya me han visto utilizar a Galán Galán es una bestia de luchador, es muy bueno contra este nodo independientemente del luchador que te pongan A menos que te pongan un counter de Galán, ¿no? Entonces aquí, nada más tratando de golpear con unos cuantos golpes medios para ir incrementando un poco más Bueno, sí, incrementando las cargas de Harvest para que cuando se detone Aquí pude haber tirado especial 1 y detonarlo, pero dije, no, vamos a esperar a que se muera solito Terminó el Harvest y se murió el Habok Sin problema alguno lo bajamos Y ahora en la siguiente sección me tocaba el camino 2 Aprovechando que tenía potenciador de una barra de poder también que había activado en la pelea anterior Dije, ok, vamos a conseguir 5 cargas de alto voltaje para que así ya no active nada Nimrod Esto a que se dé, chavos, pues recuerden, esta es una de las habilidades de Nebula Que al momento que tú tienes 5 cargas de alto voltaje Le reduces la precisión de habilidades a todos los luchadores que sean robots Entonces aquí tratando de conseguir un poquito más de cargas Porque pues obviamente no quería que la pelea se tardara mucho Entonces aquí ya teniendo mis 20 cargas, hago parada Le tiro el especial 2, duplico las cargas de alto voltaje Y vean nada más ese daño, 27 mil de daño por turno Y no tenía suicidas, si hubiese tenido yo las suicidas activas Se moría al tiro Entonces nos bajamos a ese Nimrod sin problema alguno Y ahora nos tocaba bajarnos a Super Skrull Super Skrull es otro luchador que tira también lo hace añicos Vean nada más este gameplay, chavos Aprovechando que también tenía potenciador de una barra de poder Aquí inicié con golpe fuerte para ir aplicando un poco de rotura No le permito ganar ventajas Por lo cual el neutralizar y las roturas se van activando Consigo mi especial 2 Y está casi ya finiquitada la pelea Aquí no me tiró nuevamente también el especial 1 tal cual como Cersei Y dije otra vez un especial 1 que yo tiré Y sí, listo, tal cual Misma pelea que tuvimos con Cersei Misma pelea que finiquitamos con el Super Skrull Mismo estilo Entonces ahora sí, chavos La pelea que más me preocupaba en esta guerra Y por la cual subí a rango 4 a Galán No lo subí tanto por Battlegrounds Aunque sí me sirve, obviamente Pero estaba yo preocupado por esta pelea ¿Por qué? Porque Galán no tiene forma alguna de quitarle lo que es la armadura a ese Infamous Iron Man Entonces, ¿cuál es el problema en este nodo? En este nodo cuando tú pierdes tus combos Vas a ir ganando ventajas de penetración de bloqueo el Iron Man Y pues obviamente se va a complicar la pelea porque vas a recibir bastante daño en bloqueo Entonces aquí, ¿cuál era mi estrategia? Tratar de conseguir más cargas de Harvest Pero si termino eludiendo dos veces Obviamente voy a conseguir activarle regeneración Se va a curar Entonces dije, ok, bueno Conseguí 230 cargas de Harvest No quería eso Yo quería ir directamente a mi Especial 3 Pero dije, ok, voy a tirar Voy a esperar a que se detone esto Le hago bastante daño La mitad de vida Mantengo todavía mi segunda barra de poder Y dije, ok, ahora mi estrategia es cargar mi Especial 3 Mientras consigo bastantes cargas de Harvest Pero aquí es donde se empezó a complicar la cosa, chavos, ok Aquí es donde se complicó Estaba tratando de no ludir dos veces para no activar la regeneración Pero a veces no daba tiempo Conseguí 130 cargas de Harvest Estaba curando ese Infamous Iron Man Tiré mi Especial 3 justo cuando cargó el Especial 2 Y dije, ojalá Ojalá y ese Especial 3 no le cargue 3 barras de poder al Infamous Si no, se va a complicar Entonces, vieron que la regeneración que consigue aquí Es significativa, ¿no? Entonces, eso alargó bastante la pelea Aquí multiplicó un poco los Harvest 400 Harvest Yo dije, bueno, si con 230 le quité casi la mitad de vida Tal vez con este se muera Pero se terminó curando un poco más Aquí tratando de conseguir un poco más de cargas de Harvest Pero pues, recuerden que en este nodo Lo que les mencionaba al inicio Que cuando el enemigo activa una armadura Cada armadura es un 30% de probabilidad De poder desviar los golpes Entonces, como su aura de Infamous Iron Man está siempre activa prácticamente Pues me resiste los golpes fuertes O sea, cuando utiliza Especial Entonces, aquí dije, bueno, ¿sabes qué? Ya yo lo voy a ir con todo Ya se activó su regeneración abajo del 18% El 15% que tiene Infamous Iron Man Ya no se va a curar de nuevo Entonces dije, aquí nada más hay que tratar de no activarle Tantas regeneraciones Y vean nada más el daño que estoy recibiendo Por bloquear golpes ¿Vieron? Es porque tiene 39 cargas de penetración de bloqueo Y bueno, al final logramos bajar a ese Infamous Iron Man Se nos complicó Y vaya que sí me sirvió el haberlo subido a rango 4 Porque, pues como ustedes pudieron ver Estuvo cerrada, perdí bastante vida Creo que le pude haber jugado mucho mejor De lo que le jugué realmente Pero pues, al final sacamos la pelea Que era lo importante Tratar de no morir Y bueno, al final chavos Terminamos en mi grupo al menos Con cero bajas Iniciamos excelente esta temporada No morimos para nada Tengo más peleas para enseñarles Recuerden que en el video de ayer Les dije que me iba yo a bajar a un Arcus en el 949 Bueno, ya no me lo bajé con mi cuenta principal No se preocupen Va a venir con la cuenta secundaria Les recuerdo que para esta temporada Yo tengo planeado subir también Videos de guerra Pero de diferentes peleas, ok? Recuerden que yo tengo mi cuenta secundaria También allá Entonces, el único detalle Es que va a ser en inglés Bueno, voy a intentar hacerlo en inglés Porque, pues igual tengo audiencia Que lo pide mucho, ¿no? Entonces, pues sí chavos Esperen el otro video en unas cuantas horas Y bueno, al final Como ustedes pueden ver chavos Ganamos Pero, uff Fue una guerra súper cerrada chavos Al final dimos tres bajas en el grupo Dos Y dos bajas en el grupo uno Bueno, en el momento que estoy grabando ahorita Justamente se están bajando al jefe del grupo uno Que hace falta Pero estoy Muy confiado de que se lo van a bajar a la primera Entonces vamos a terminar la guerra Ganando seis a cinco Entonces Pues sí, al final Les digo Fue una guerra súper cerrada De principio a fin Entonces Comenzamos ganando Pero se fue Se llegó a empatar hasta cinco a cinco Y al final ellos murieron una vez más Entonces Uff Vaya comienzo de guerra Esperemos si podamos mejorar Tanto el grupo dos Como el grupo uno El grupo tres Mantenernos así De esa manera Con pura cero bajas Durante toda la temporada Y pues bueno chavos Ahora sí yo me despido Ya saben que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora sí Nos vemos en un siguiente video Cuídense mucho Bye